Hola muy buenos a todos nuevamente su vendedor de cuarta. En esta ocasión le traemos un poco de funciones de actuadores de este Scanner X431 para que ustedes vean algunas de las funciones que tiene, algunas de las funciones que tiene, perdón. Vamos a entrar en actuadores y vamos a mover ahí lo que es el abanico, el compresor del clima y todo el tablero. Vamos adelante con el video, espero y les guste. S10 modelo 2017, si usted ya nos conoce, pues para que anda batallando, mírelo, ahí le va, 2017, prueba de abanicos. Ahí está la serie, aunque muy apenas se ve. Ahí tiene el porcentaje de velocidad del abanico, lo tenemos en el 1. Lo ponemos en el 2, ya subió 44%, lo ponemos en el 3, ya subió 59%, lo ponemos en el 4, 74%, así de facilito con este Scanner. Ahí le va, mire. Y como siempre, si ya nos conoce, pues para que anda sufriendo por allá, hombre, vengase para acá y pare de sufrir. Que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten, que no te digan que no entra en tablero. Continuamos con la misma S10 modelo 2017. Vamos a hacer prueba de indicadores en tablero. Ahí le va. Activarlos. Ahí están activados todos los indicadores. Todos los indicadores trabajando. Desactivados. Ahora vamos a probar todos los focos del tablero. Activados. Ahí como puede ver. Ahí están todos prendidos. Jalando sin ningún problema. Y como siempre, que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor le mienten, que no entra en tablero. Claro que entra en tablero. Vamos a desactivar. Desactivado todo. Ahí lo puede ver. Jalando al 100 sin ningún problema. Ahora vamos a mover el panel del control del centro del tablero. Ahí está. Vamos a moverlo desde el escáner. Ahí le va. Está cambiando. Ahí está cambiando. Ahí está cambiando. Ahí está cambiando. Lo controlamos desde aquí. Ya ve que facilito. Ahí va nuevamente. S10-2017. Estamos en actuadores. Ahora estamos en el rele del compresor del clima. Ahí está activar. Activamos. Y ahí puede ver el compresor del clima que ya está trabajando. Vamos a desactivarlo. Ahí está desactivado. Vamos a activarlo. Ahí está activado. Así de facilito. Si ya nos conoce, pues para que andas sufriendo, hombre. ¡Suscríbete al canal!